bien tenemos el placer de compartir esta mañana con el doctor franklin garcía fermín ministro de educación superior ciencia y tecnología doctor buenos días bienvenido usted vino muy contento parece que la navidad y espera un mejor año nuevo así es siempre positivo mire doctor vamos a iniciar esta conversación por una información que trae la prensa en el día de hoy de que hay una convocatoria para decidir al principio del mes de enero lo de la presencialidad en las universidades cuéntenos cuáles son las posibilidades por donde puede venir el tiro que es lo que se puede decidir bueno en primer lugar hay una asociación de padres de estudiantes universitarios que ha hecho una petición pública pues recogida esa petición uno de los medios de comunicación del país en la que piden que los hijos regresen a la presencialidad en nuestras universidades y en nosotros desde el ministerio siempre hemos actuado en consonancia y oyendo la opinión de las universidades buscando siempre el consenso para dar los pasos y tomar las medidas que se requieran en cada momento el semestre el curso que acaba de o que ya está en proceso de conclusión fue sobre la base de una asamblea de rectores y por eso para el próximo curso que se iniciará en el mes de enero del año entrante estamos convocando para el día 12 una asamblea de rectores que es el órgano puede convocar el ministerio de educación superior ciencia y tecnología de acuerdo a la ley 139-01 para en consenso y tomando en consideración la evolución que tiene la pandemia tomemos la decisión que más convenga al país y a toda la familia universitaria por las proyecciones que se hacen con lo de omicron fácilmente uno concluye en que esa petición de los padres no va a poder ser complacido yo pienso dani qué habrá una parte presencial y otra virtual y creo que siempre habrá una parte virtual o sea la virtualidad como dicen muchos llegó para quedarse inclusive las encuestas que hemos hecho sobre la presencialidad la virtualidad lo que prefieren los alumnos y los profesores la inmensa mayoría se va por la virtualidad hay una parte muy importante de los profesores por ejemplo que prefiere dar clases a través de la virtualidad a una cámara más fácil puede hacer de su casa tranquilo ministro es una aclaración es que hasta ahora no ha habido una resolución para que las universidades vuelvan a la presencialidad desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado correcto o sea no se ha vuelto no hay docencia presencial por eso hay una parte presente y conozco universidades que están presenciales y completamente presenciales y hay otras que tienen un híbrido el híbrido es el sistema híbrido que se usa mucho en españa es una parte que está en el aula es y presencial y al mismo tiempo hay otra parte de alumnos que están en su casa de manera virtual es el sistema híbrido lo tiene in tech luce el ministro que sería más fácil lo que es más fácil controlar cualquier medida preventiva en un estudiante de educación superior que un estudiante de básica y sin embargo hemos vuelto la presencialidad las escuelas con las medidas del lugar y parecería un contrasentido que hayamos vuelto al aula en el básica y no hayan vuelto al aula a nivel superior no no es que no hemos vuelto vuelvo y aclaro hay una parte presencial muy importante en las universidades la uas volvió a ver la presencia también tiene una parte las prácticas la tiene presenciales presenciales y la idea es según lo que he podido conversar con las rectores y otras autoridades es que ellos van a volver en más de un 60 y tanto por ciento la tercera parte va a ser presencial inclusive los los profesores que viajan al al interior ya van a retomar de nuevo su viaje pero ministro que ha que ha funcionado es con la que está en marcha con la presencialidad que no ha funcionado en las demás se aplicó un protocolo salud pública diseñó un protocolo para las aulas o sea para todo el sistema educativo que como bien señala óscar ha funcionado en el todo lo que tenemos hijos en el colegio en la escuela lo sabemos o sea que ha funcionado sin ningún inconveniente entonces qué ha pasado en las universidades y el tema de la calidad de la docencia es la misma o sea la sabemos que a veces cuando no se está físicamente frente al estudiante o al maestro pueden cambiar algunas cosas hay una hay un seguimiento para la calidad de esa enseñanza para saber que se está cumpliendo realmente con el currículo bueno todos debemos recordar en marzo del 2020 llegó el cobi llegó la pandemia y hubo que hacer un tránsito violento que no fue fácil para las universidades del país para el sistema porque en cuestión de días hubo que pasar de lo presencial que era prácticamente el 100% al 100% de la virtualidad o sea que en marzo a finales de marzo todas las universidades estaban 100% virtual y ese tránsito pues fue violento fue difícil para las universidades y desarrollarse durante todo el año 2020 y terminar el curso fue también complicado ustedes ustedes recuerdan la alta deserción que hubo casi un 40% las universidades que le llamamos de tarifas populares porque no afectó tan fuertemente a las universidades de tarifas populares la deserción fue un 5 como máximo por ciento sin embargo en las universidades de tarifas populares UTSA OIM la UAS la deserción llegó en muchos casos hasta un 40% eso es alto y muy alto de ahí fue que vino el bono ustedes recuerdan que el presidente emitió un bono de ayuda a los estudiantes y ahí logramos con haciendo un trabajo con todas las universidades y el mesí llevarlo reducirlo a un 28% se mantiene en ese número si está como en un 24% por ahí son las expectativas de cara al semestre que inicia en enero o se espera que incrementa la matrícula yo creo que va a aumentar la perspectiva es que la deserción va a disminuir como va a volver la presencialidad porque ¿qué motivó la deserción? bueno varios factores primero la brecha digital muy fuerte ¿verdad? muchos profesores y pongo el caso de la UAS decidieron que ya estaban para jubilación decidieron jubilarse para no enfrentar la nueva metodología de enseñanza porque la desconocían o no estaban preparados para esa situación y se jubiló un alto número de profesora y me imagino que en las universidades privadas muchos profesores decidieron irse ahora que hicimos nosotros y que hicieron también las universidades tuvimos que en ese tránsito preparar a nuestros profesores nosotros contratamos universidades extranjeras y universidades nacionales que estaban muy avanzadas en la docencia virtual para formar a miles de profesores imagínense que el sistema tiene cerca de 20 mil profesores universitarios y nosotros tuvimos que formar una parte de manera rápida de manera continua tuvimos que contratar universidad tuvimos que contratar universidades mexicanas universidades dominicanas como el caso de Unicaribe que tiene un avance y la UAPA lo contratamos para formar profesores para irlo formando en enseñanza virtual Ministro, en otro aspecto, ¿cómo se mantiene la incidencia de los estudiantes extranjeros, migrantes, sobre todo el caso de Haití por lo que ocurrió en meses pasados por las disposiciones de becas y de visas del presidente Abinader? ¿Cuál es la situación al día de hoy con ese renglón de los extranjeros? No, está normal, porque a los que están ya en el país mantienen su estatus ¿Se sabe la estadística de cuántos son más o menos? Se habla de 12 mil estudiantes, la que más tiene es... Universitarios, en su área Sí, universitarios, haitianos, sí Pero perdón, dice usted que es tan normal, pero lo que sí se refiere es a que haya declaraciones del presidente de la república De que para el visado se iba a agotar un procedimiento distinto porque había una cantidad de supuestos estudiantes reportados O pidiendo visa de estudiantes que no se correspondía con la matrícula de las universidades nuestras Me refiero a los que ya están aquí, ¿verdad? Eso no tuvieron ningún problema, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a los estudiantes, y eso hay que crear un sistema Inclusive hace como un año sostuvimos una reunión con el director de migración Un representante de la cancillería y el embajador haitiano en la república dominicana Porque ellos cuando van a los consulados dominicanos en Haití Le piden, lo que le dan es una visa de paseo No una visa para estudiantes Como debería ser Y eso porque creo que según he escuchado algunas opiniones Se exoneró de pago a los estudiantes haitianos que vienen en el país Y parece ser que los consules dominicanos para evitar esa situación Entonces no le emiten una visa para estudios Sino una visa de paseo, que sí tiene que pagar para eso En ese sentido, se están dando pasos Para que en un acuerdo con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Las universidades, se le pueda emitir al estudiante que está en Haití Que viene, que se preinscriba por la vía virtual Pueda entonces, se le pueda emitir una certificación Que avale esa inscripción en la universidad Cuestión de que el consulado dominicano en Haití Le pueda emitir una visa para los fines de estudio Eso habría de tramitarse con Cancillería Sí, claro Por eso hubo una reunión En donde participó un representante de la Cancillería Estuvo el director de Migración Estuvo el embajador de Haití en República Dominicana Y la presidimos nosotros, esa reunión ¿Y eso pudiera articularse para dentro de qué tiempo? Nosotros pensamos que para el año que viene Eso tiene que estar ya resuelto ¿Qué es lo que se refirió el señor Presidente? Porque usted no puede viajar Nosotros enviamos estudiantes becados fuera a distintos países Y nosotros estamos en contacto, el mesín está en contacto Con los consulados y las embajadas de los países donde van esos estudiantes Entonces, con una certificación nuestra Donde se da constancia de que va a tal o cual universidad a estudiar Ellos le emiten una visa De estudiante De estudiante No de turista Y saben dónde están Porque estaría ilegal Claro Y por eso los estudiantes firman con nosotros Un acuerdo de regresar al país Y no quedarse Doctor, una taza de café de Santo Domingo para usted Ministro Muchas gracias Hay un tema que ha estado pendiente Incluso desde que usted asumió la posición Si no desde antes Hoy la prensa nos trae un trabajo en el periódico El Caribe Que tiene que ver con la carrera de educación La carrera de docente Que ha sido afectada por varias cosas en este proceso Entre ellas la propia deserción Además del tema del concurso de oposición La discusión con las universidades Sobre la aplicación de la norma 0915 Bueno, el caso es que el trabajo hoy en el Caribe Habla de menos estudiantes Ingresando a la carrera de educación en las universidades Y recoge parte de la opinión de los rectores Y vuelven a tocar el tema de la normativa 0915 ¿Qué ha pasado con relación a ese tema desde el ministerio? ¿Y cuál ha sido la posición que ustedes han asumido Con relación a esta queja que ya han venido expresando Desde hace tiempo los rectores de universidades? Sí, evidentemente que hay una situación Que nos ha obligado al ministerio A evaluar, a estudiar Ya que cuando llegamos En la Universidad Autónoma de Santo Domingo Que es la que tiene mayor alumno 85% de los alumnos Si tiene cerca de 38 mil estudiantes de educación Ellos tienen una facultad No una escuela Sino una facultad de educación Con varias escuelas Ellos tenían un problema gravísimo Ya han empezado a resolverlo El problema era que no aplicaban la norma 0915 Para ingresar a la carrera Correctamente Pero además hubo Continúa sin aplicarla Ellos ya están en el proceso de entrar Hemos logrado que el consejo universitario Derogara una resolución Que le impedía Y había un conflicto interno Que rechazaba Había un conflicto interno De dos facultades La facultad de ciencia Y la facultad de educación Que había una lucha Por el control De la formación Si era Matemático Para la educación O era Formar un Educador Para enseñar matemáticas Y eso tiene una implicación Muy importante Porque va a determinar Según el concepto Quien administra La formación Si es la facultad de educación O es la facultad de ciencia Que enseña matemática Química Biología Física Bueno Pero eso ya va En vía de solución El agua Pero la mayoría De las universidades Han perdido Perdón Han perdido Prácticamente Las carreras De educación Y Hay algunas Que han perdido Hasta el 80% De sus alumnos Al nosotros llegar Y encontrar esa situación Convocamos A A todo el sector Para analizar Y Eso dio como Resultado La constitución De una comisión Amplia Para discutir Sobre la normativa 0915 No es que nosotros Porque en un momento Se habló De que iba a ser derogada Por el Consejo Nacional De Educación Superior Y nosotros Le dijimos que no Que eso no es cierto Porque el propósito De la normativa Es la calidad En la formación De maestros Se habló No solo de la derogación Sino de bajar el umbral De hacer una modificación Ahora ya Ahí entramos Y lo estamos haciendo A través de un amplio Consenso O sea No solo participan Los rectores De la universidad Liderado por el MESI Sino también Participa Educa Participa La ADP Participa Inicia Participa La Academia De Ciencia Y un conjunto De personas Que defienden La normativa 0915 O sea Porque lo que estamos Buscando es El consenso ¿Qué tiempo Se toma Yo pienso ¿Qué tiempo Se puede tomar Que para febrero Ya nosotros Tendremos Una posición Definida Y entonces La vamos a llevar Al organismo Que es el Consejo Nacional De Educación Superior Ciencia y Tecnología En la discusión De este proceso ¿Se está tomando Algún insumo De lo que pasó En el concurso De oposición De educación Porque Esa quemazón Que hubo ahí Fue en gran medida De estudiantes Que entraron a la carrera Sin la aplicación De la normativa 0915 Y también Porque es probable Que hayan también O lo que pasaba De la normativa Mira Esa es una Y que bueno Que tú lo Lo dices Es una Preocupación Del presidente De la república Con respecto A ese tema A tal punto Que nos estamos Reuniendo Todos los Miércoles Con el presidente De la república Donde está El ministro De educación El ministro De educación Superior De ciencia De ciencia Y tecnología El director De infotel El director De trabajo Está inicia Está educa Y otros sectores Que tienen que ver Todos los miércoles Nos reunimos De manera Puntual Con el presidente De la república Dándole Seguimiento A ese proceso Del concurso Porque fue Cuando eso explotó Todos recordamos Que eso causó Una Preocupación Nacional Y que un trastorno En el sistema educativo Correcto Y una revelación De lo mal que andamos Había que contratar De manera urgente 19 mil Profesores Participaron En el concurso Me refiero Que postularon Algo más De 70 mil Profesores Pero según La trayectoria Que llevaba No llegaríamos A 10 mil De los 19 mil No pasarían El concurso 10 mil De los 70 mil Según La proyección Que Que llevaba Se proyectaron 10 La demanda 19 mil Aplicaron 19 mil 600 No Perdón Para 6 mil Puestos Y pasaron 500 No Si pero 70 mil Aplicaron 70 mil Para 19 mil Puestos De profesores Que demanda El sistema De educación Doctor Dos preguntas Rápidas Antes que se nos vaya Uno Hay un interesado En saber En que está Lo de la universidad Del norte UNINORTE Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Y el otro Pregunta Si hay becas Para las universidades Privadas Acá Primero La universidad Santo Domingo Norte Es como se llama Lo conoció ya El consejo Nacional De educación Superior Ciencia Y tecnología Hay unas Exigencias Que le pidió El consejo Para los fines De su aprobación Definitiva Y ellos Están en ese Proceso Parece ser Según la tendencia Que Santo Domingo Norte Va a tener Una universidad Pero tiene que cumplir Totalmente Con los requisitos Que demanda Y requiere La ley 139 Guión 01 Los otros Becas Para universidades Privadas Acá Hay becas Nosotros Es bueno Aclararlo Damos becas Para la universidad Autónoma De Santo Domingo Que es una ayuda De 5 mil Pesos mensuales Como la universidad Autónoma De Santo Domingo Cobra Vamos a decir Simbólicamente Porque es simbólico 300 400 Pesos Entonces Nosotros Le damos Una ayuda Para libro Pasaje Transporte De 5 mil Pesos mensuales Para las universidades Privadas Las que tienen Tarifas Populares Como le llamamos Que muchas veces Son menos De 20 mil Pesos Nosotros Le damos La beca 100% Ahora Cuando son universidades De tarifas Alta Nosotros Le damos Un 50% De beca Respondido Gracias por Acompañarnos Ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología Gracias por estar Con nosotros Mañana De vuelta A partir de las 5 De la madrugada inevitable manure No 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 In No 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 No